Mena, que tienes un balazo en todo el hombro Hostia Que tal chicos, llegamos en contrapartida Ahora si, ahora en serio Y bueno vamos a Pasar por aquí el drone, no, no entra, no entra Bueno, podría haber entrado La verdad es que nunca había probado, que vamos a hacer chicos Pues vamos a probar, me he cargado la planta Vamos a intentar probar al nuevo Hakal Vale, bueno no se como se estará viendo que creo que el TS va hoy Un poco travieso Y bueno yo tengo ganitas de probar este nuevo personaje A ver que tal, hola Doc Doc, Doc no No Doc Y lo he dicho, vamos a probar este nuevo Hakal A ver que tal funciona A ver como va Ya os digo que tampoco he Investigado demasiado en el nuevo cambio Que va a sufrir, lo he mencionado en los Dos vídeos de ayer Uy madre mía, uy madre mía Docaevi con esos giros de cabeza Ya no se si se ha roto la cámara o no No se ni siquiera donde he estado disparando A ver que me ha docaevi lo que te ha quedado Bueno el Doc ha salido a hacer respawn Obviamente ha pillado un señor Y hasta luego Vale pues ha caído Maverick Vaya faena Vale enemigo detectado fuera Vamos a ver si lo hacemos desde aquí arriba Que no se si hay ángulo Voy a probar ya que estamos en el TS Vamos a buscar posibles ángulos Eh no No hay un posible ángulo Ha piqueado ya dos veces Voy a bajar a por él Porque madre mía Madre mía Y se lleva otro más Tristísimo En serio me lo estás diciendo juego En serio me lo estás diciendo juego Que eso no se perfora Bueno Vamos a acabar con este señor Porque ya Hackeo fracaso Ah porque he roto el móvil Vale vale Bueno eh Pues esto no es lo que queríamos hacer con Jackal Queríamos Investigar otro tipo de cosas Pero Pero bueno Se ve que Que está esto hoy rebelde Vale Tenemos a un Vigil Intentando petarme la cabeza Ok a ver Eh Ahí Irgilio Ahí obviamente Cuidado Que antes han hecho respawn Que no te extrañe Que repitan Lo dicho Venga vuelve a asomar Si tienes narices Ay Que tengo lío Por aquí Vale Estos están juguetones Hay que andarse al loro Vale Vamos por aquí rápidamente Recargamos Voy a subir por aquí Vale Voy a terminar de subir aquí Vamos a saltar aquí Nos vamos a poner nuestras gafitas Y le vamos a escanear Y los pines son de Tres Tres pines Ahí está el nerfeo Que le ha caído a este señor Mal Uh Que se ha tomado la Kali Vale Aguantamos Viene llamada Me pica el tobillo Veis ahora con los tres pines El Vigil se puede alejar mucho Y yo le pierdo la La pista La verdad es que es Es una casta Es una Brutalidad La verdad Es de feo No vamos a negar Oye Oye ¿Qué hago? ¿Me tiro en plan YOLO? Venga va Me tiro en plan YOLO Que me lo estáis pidiendo Mira este escaneo Que es azul Va a ser de un pin ¿No? Claro un pin Tú fíjate ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con un pin De escaneo? Toma el guamai Me he cargado a magneto Vamos a entrar Y es que el Sedax Está arriba Uy guayas rojas Guayas rojas y pitidos Está aquí ¿Qué cojones? ¿Por qué me da mi compañero? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le echan a tomar por culo? ¿Qué hacen? ¿Echarle? ¿Qué rollo el T.S.? De verdad Es que el T.S. Es un tostón Laridiotas que hay Bueno Mira como es el T.S. En la siguiente ronda lo mato Es que me da igual Bueno le acabamos de meter Dos mochazos de respawn A esa gente Impresionante Vamos ahora A verle el culito guamai No en serio Vamos a detectar esto Madre mía contenedoria Ni me acordaba de este modo Ni me acordaba Y vamos a intentar Volver a escanear Pero bueno Ya habéis visto un poco Cómo funciona el escaneo Que a más distancia Menos pines Y a menos distancia Pues los mismos pines Que antiguamente O sea que Ahí está básicamente El cambio Y bueno Que no podéis trackear Rompiendo el suelo Y buscando las huellas De abajo arriba ¿Vale? O sea que ahora ya siempre De arriba abajo Mira el Warden Mira a Ned Flanders Ven a Ned Flanders Eh bueno ¿Cómo pusear esto? Pues yo creo que me voy a ir Por la otra punta del mapa O no No, no sé Yo qué sé Ay es que no sé jugar con Jackal No Siempre está baneado Y cuando lo cojo Lo juego mal Porque me voy por donde No hay que ir con él No es un personaje Que juegue mucho Y mira que es de aquí De mi tierra el señor Pero no No me mola Bueno Pues he nacido Justo en el lado Donde no quería nacer O sea que Que todo bien Madre mía Estoy más frío Venga vamos por aquí Entramos por aquí En plan Para ver si leemos huellas Vamos a buscar huellas Va Uy Me han sentao La verdad es que estos Cambios de Jackal Se probarían mejor En el juego normal Es que en el TS El problema es que la gente Juega random Entonces Pues es más complicado Si fuese una igualada Pues la gente ya sabes que Van a ver dos que roumeen Vas a Como se hacen amigos Van a ver otros que no Que se maten entre ellos Pues Ya sabéis Este tipo de cosas ¿No? Que Pero tío Tío es un puto tosico Se te puede kikear No, no No se te puede kikear Bueno Lo dicho Que Es un poco complicado Ahora mismo Encontrarse huellas En sitios lógicos Entonces A ver que podemos hacer Voy a entrar del tirón A ver si vemos algo Vale Ahí hay un agujero Hecho O sea que Que aquí está El Vigi Te la debía Vigi Te la debía Bueno Vigi por lo menos Está Roumeando Algo es algo Pero claro Yo ni droneo Ni nada Porque dronear Es para débiles Muy bien Vale Te estoy oyendo Desde el quinto Pepino Te estaba oyendo Yo hasta ahí No, pero mira Ahí hay huellas multicolor Vamos a buscarlas Oh, oh Oh, oh Vale, vale, vale Vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Vale Me salgo por aquí Mira, me pone que va La conexión Madre mía Dime que hay huellas Hostia, que se hay huellas Está el notas En todo el medio Y mitad de la ventana Lo que menos Le podías pegar Lo he intentado Lo he intentado Estoy intentando Trackear huellas La siguiente ya Las trackear De cadera Lagarto Ha fallado La siguiente la intentamos Trackear mejor Bueno, sé que ocurre Me vais a disculpar Chicos Pero El TS se ve muy raro Se ve como a largazos Y creo que se está reproduciendo En el OBS Y no me mola un pescado Porque creo que hay momentos De acción que se están viendo Fatal De hecho yo creo que voy a tener Que recortar luego Cuando estoy editando Bastantes momentos De kills O cositas interesantes Que se vean muy lagadas Porque es que va muy raro En fin Rainbow Six La verdad es que es Súper lamentable Que un juego de hace 3 años Se vea así de mal En ordenadores tan potentes Y es porque no lo tienen bien Bien optimizado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No hay nada que hacer Bueno, vamos a ver Si podemos Bueno Se huele Respawn Es que a ver Cómo se ve en el OBS Es que yo creo que Se está viendo mal Pero bueno Veremos A ver ahora Más adelante Voy a hacer por aquí Rapelin ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara Uy ¿Veis? No sé Yo lo veo raro Ahí en ese rapper Ha hecho como Como lagazos No sé, no sé Va dando saltos Pero bueno Lo siento chicos Al final lo que nos interesa Es un poquito ver al Al señor Yakal Así que Es lo que vamos a intentar mostrar Vale Veremos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Este señor está abriendo Además por todo el medio No te creas tú Que abre Tácticamente ¿No? Vale Tenemos ahí huellas De todo tipo de color Vamos a ver si por aquí Vemos alguna Vale Estas son las que Si escaneamos No merece la pena Ey 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 O sea Estás muertísimo Tío Vale Seguimos buscando Huellitas Esas han ido ya Oh Caíd en el agujero De la puerta A ver la siguiente ronda Madre mía No conseguimos detectar Huellas Es que las que pillo Son de Un traqueo Pero claro Es normal Al final las huellas Que puedes traquear mucho Que son los dos Tres Cuatro Incluso cinco Al final son las que están Vale Más suerte Al final son las que están Muy cerca Entonces es complicado Uh Podría ser la doble No Se queda esta mujer Contra esta mujer No Esta mujer y esta mujer Contra El señor barbudo ¿No? ¿Ves? Yo es que lo veo Lavedísimo Con la minilla por doce No te creas tú No te creas tú No te creas tú Que se anda con chiquitas Este Uy Tensión ¿Por qué no planta en B? Se deja de líos Uh La ha matado al francotirador Creo que la ha matado hoy La ha matado al francotirador Vale Pues vamos a Ni siquiera la ha dado Bueno vamos a ver si se comporta ya el juego Y el programa de grabación Porque es que va fatal Vale Están por aquí Tenemos a Libby Y mirad ¿Sabes lo que vamos a hacer? Me da igual ganar Perder Me da igual matar Lo que hemos venido aquí Es a ver las nuevas huellas Así que lo que voy a hacer Va a ser mirar por la ventana De punto vaya Y ahí vamos a ver Las huellas Y las analizamos Desde ahí con el jackal Porque yo creo que va a ser Lo más sencillo Vamos a nacer aquí Y así vamos más rápido A ver que no nos peten el ano Así nada más empezar Que estaría Estaría bien Que no lo hiciesen Para un Por lo menos una detección Que veamos aquí en el canal Como se detecta ¿Veis? Es que va al juego a golpes Es que va fatal Pero fatal fatal El juego No sé si es hoy El TS Si es mi ordenador Que lo dudo Porque lo farmate Hace dos días No sé Pero va Va raro Y ese disimulo tan malo Guamai Hay que poner un poquito Más de entusiasmo A esconder las cosas Mira vamos a detectar Las Las verdes A ver cuánto es Las verdes son Dos Más el Más el básico Más el básico ¿A dónde vas tú? Está loco La trampella está reforzada Vale Vamos a cargarnos Dos hologramas Que no molesten Uy Qué pinta de run out Tiene eso Vale Vamos a seguir detectando A ver las azules Ya lo sabemos Es que ahora son todas azules Hay unas pocas verdes A ver si podemos Pillarlas No Está aquí Me gustaría tener Claymore En estos instantes Sinceramente No sé si dronear Y meterme Porque esta gente Es que no Bueno pero Estás tú Que cuela Lo dicho va Esto Muy raro Va Pues se me va a ganar Esta rondita Vaya Cometazo Bueno pues Yo creo que con esto Va a ser suficiente Porque ya os digo Que va muy raro Ya lo siento Chicos Pero quería enseñaros El nuevo cambio Y luego el TS Va raro Vaya Cometazo Así que nada Espero que os haya molado El vídeo Chicos Suscripción El like Para que esto funcione Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao